Marcelo Hugo Tinelli pasando por su peor momento. Resistido por buena parte de los argentinos. Criticado por la prensa y con números no acordes a lo que gasta en hacer la academia. El éxito del cabezón sale 5 millones de pesos por día, unos 110 millones de mangos por mes. ¿Todo ese gasto para 6,5 puntos de rating? ¿Para que te ganen latas extranjeras o Georgina Barbarosa haciendo una pasta frola? ¿Para el fangote de pauta estatal que recibe? ¿Para los problemas que generó con los pocos cuidados sanitarios que tuvo? Su duro carpetazo a Goyán no lo perdona el ala K del gobierno. Háganme acordar, por favor. Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, tampoco, pongamos muy serios. Él habló de, no era buena imagen la que dio el otro día tanta gente en el estudio. Pero le quiero decir al Ministro que todos los cuadros que hicimos acá fueron grabados, Ministro. Le digo a usted porque debe estar con 2 millones de libros, lo entiendo. O sea, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Pero acá fueron todos los cuadros grabados, no hubo 180, 200 personas. Que lo diga la gente, está todo bien. Pero que lo diga el Ministro de Salud, raro, raro. Pero bueno, el Ministro de Salud seguramente se preocupa por esta imagen. Pero por ahí también, ¿te acordás que fue un Ministro procesado? Que había metido licitaciones, que tenía, no sé, unos kits medio truchos en el 2016. Abrir los ojos, Marce. Lo vamos a hacer. Después le voy a seguir hablando. Un día lo agarró a Diokovic también y lo cuestionó. No, pero bueno, después voy a hablar de él. Voy a hablar del Ministro de Salud, de Daniel Goyán se llama, ¿no? El Ministro de Kicillof. Escapado de San Lorenzo y repudiado por los hinchas porque abandonó el barco en el peor momento. Manipulando los horarios de la liga para que los partidos no se pisen con su programa y no le choré en rating. Out de la carrera por la AFA. Tratado de ventajero por los frentes políticos, tanto del kirchnerismo como del macrismo. Me pregunto si el imperio Tinelli no estará llegando a su fin.